Adiós y Shamiwaka, somos Maximino Matus, profesor investigador de origen zapoteco, adscrito al Departamento de Estudios Culturales de El Colef y la periodista Rocío Galván, directora del área de comunicación. En el podcast Futuros Indígenas, exploramos diferentes formas de activismo digital indígena para el rediseño de los pluriversos, es decir, los múltiples universos culturales que componen el mundo. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Padius, Shamiwaka, Shinula, Shidolo, Ka. No a Maximino Matus, es un gusto estar con ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se siente su corazón el día de hoy? Soy Maximino Matus. Bueno, pues de nueva cuenta estamos con ustedes en el podcast futuros indígenas y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial es el maestro Héctor Lee él es profesor de Diyasa y tengo la fortuna de pues conocerle haber platicado con él ya en Juchitán formar parte de sus grupos de revitalización lingüística y el trabajo que hace Héctor pues es increíble porque no solo está ayudando a que la diáspora de Inisa de alguna manera revitalice su lengua revitalice su cultura a partir de aquello que se fue perdiendo pues en la migración aquello que se fue perdiendo por los procesos educativos homogéneos que estaban negando hacia algunos años las lenguas ¿no? y gracias a Héctor y a otros activistas de las lenguas indígenas pues estamos revitalizando esto que se fue borrando poco a poco y que estamos recuperando también yo admiro mucho a Héctor porque es un gran poeta es un gran poeta en Diyasa y pues espero que en este programa nos pueda compartir también algunas de sus poesías Héctor gracias por acompañarnos y bueno pues si por favor nos saludas y nos haces favor también de hacerte una autopresentación te lo agradeceríamos mucho y Rocío gracias por estar aquí como siempre acompañándonos conduciendo ese programa también Buenas tardes a los dos Hola Héctor yo soy una persona que siempre siempre ama la poesía y imagino la poesía en zapoteco y debe ser maravillosa así que como tienes muchísimas cosas que platicarnos pues te cedo te cedo la palabra y es un honor estar aquí con ustedes dos muchísimas gracias por invitarme Hola muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación para mí es todo un placer todo un honor poder compartir este espacio con ustedes y pues muchísimas gracias también por por confiar en el trabajo que estamos haciendo y pues aquí andamos este soy Héctor soy originario de la comunidad de Santa María Shodani muy cerquita de Juchitán nací en Shodani crecí ahí estudié la primaria pero a los 13 años siendo monolingüe me fui a estudiar a Juchitán y me quedé y hasta ahorita sigo en Juchitán y este bueno tengo 23 años hace 5 años que empecé a escribir poesía a raíz de que aprendí a escribir en mi lengua materna y también ya llevo 3 años al frente de un proyecto en donde damos cursos de Diyazá enseñamos la lengua a través de las plataformas digitales y también coordino un proyecto en redes que se llama Diyazá Lengua Nube en donde también aprovechando como los TIT también las redes todo ese rollo virtual pues compartimos la lengua con en este caso con paisanos de que viven en otros estados y que radican igual en el extranjero pues un gustazo desde acá desde desde Juchitán que es una ciudad que nos inspira mucho sobre todo porque se habla mucho de la lengua acá trabajamos pues en pro de la lengua para revitalizar y también pues enseñar a las a las nuevas generaciones que sabemos por este proceso de proceso histórico de discriminación que hubo pues afortunadamente no no extinguieron nuestra lengua y aquí seguimos resistiendo y pues compartiendo la lengua de los Diyazá gracias gracias Héctor oye y además pues has ganado algunos premios con con tu poesía y en un momento abordaremos eso también que admiro mucho eso también de de ti pero me gustaría que por favor nos platiques cómo fue que tú comienzas a aprender la escritura de de tu lengua y por qué esto pues te llevó te abrió el camino hacia hacia la poesía y la enseñanza de la misma cuéntanos por favor va como decía pues se habla mucho la lengua yo me siento muy orgulloso en mi pueblo porque cuando fuimos a la primaria no sé no sé nos enseñaron la lengua y también nos enseñaron español no para poder enfrentar el sistema educativo a los 13 me vine a estudiar a costa y pues estaban con un lugar que me inspiró mucho sobre todo por por las artes entonces este al llegar a costar vi que había muchos artistas que pintaban que hacían música danza y sobre todo que escribían poesía y eso me llevó a de tanto pues estar en costa asombrándome de todo el movimiento artístico que había vi en una ocasión en internet en un anuncio sobre un taller de zapoteco entonces yo yo fue el taller me inscribí y ahí fue que en el taller vi que coincide con con muchas personas que que amaban la lengua porque yo venía yo había sido discriminado por la por algo de encuentro entonces al llegar a este taller y ver que había gente que quería aprender a escribirlo y que y que se sentía muy orgulloso y también lo hablaba con mucha alegría y le tenía un gran amor a la lengua yo me sentí inspirado y fue ahí que después de un año de tallerear este y otras dos otros dos años de mucha práctica para dominar la escritura este fue que me di cuenta que había mucha gente que quería aprender a hablar la lengua pero en ese caso pues el taller sólo era para hablantes entonces fue que empecé a crear mi proyecto para enseñar la lengua a través de 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 plataformas digitales no y para toda esa gente que quería aprender y no tenía la oportunidad de estar en distancia claro gracias sector me nada más este quería también comentar me recordó ahorita que comentaste de tu comunidad chadán y conocía dos de tus paisanos en los ángeles y justamente gracias a ellos tuve la oportunidad de visitar tu comunidad hace algunos años y efectivamente constate que ahí se habla mucho zapoteco eh a diferencia de de mi comunidad eh guisillaza eh guatán en donde lamentablemente eh se está perdiendo de manera acelerada y gracias a gente como tú pues tenemos la oportunidad de a quienes no los enseñaron de manera directa por los procesos de discriminación que habían y que lamentablemente en ocasiones siguen existiendo pues eh eh podemos eh aprender y convivir con nuestras familias con las personas adultas y con otras personas de de las nuevas generaciones en nuestra propia lengua verdad eh Rocío quería hacer por ahí alguna intervención eh adelante por favor Rocío quiero preguntarte qué sentiste la primera vez que escribiste es una palabra en zapoteco porque ahorita que decías de la conexión y todo eso que sentiste que qué emoción eh qué fue lo que lo que experimentó tu tu alma tu cuerpo cuando escribiste tu primera letra o tu primera oración o tu primera frase en zapoteco fue como aprender a escribir no no fue como cuando de niños damos el primer paso no con miedo a caernos entonces fue un proceso similar en el que pues uno se reafirmaba en la lengua porque en ese tiempo incluso ahorita nosotros como hablantes como como al ir a la primaria pues era aprender a escribir en español y obviamente este no ni siquiera imaginábamos la idea de poder escribir en nuestra lengua y ni siquiera lo intentábamos porque pues había gente que nos decía que no se escribía y que por más que le 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 hiciéramos que no se iba a poder escribir porque sólo era un dialecto eh oral no en este caso se les llamaba dialectos eh de manera descriptiva entonces el hecho de de poder escribir como mi primera palabra fue como como hacer un un sueño realidad como así de cómo que no se puede decir si se puede no y después me di cuenta que ya había un alfabeto que se aprobó en el año debido de 156 que le hicieron gente que experta en la lengua y entonces fue que fue fue como un primer paso no como cuando niño no entonces obviamente a partir de ahí dije que que iba a dedicar toda mi vida a escribir y resultó ser cierto porque en ese mismo taller yo tuve contacto con la poesía y empecé a escribir poesía y pues ahorita es el pan de cada día escribimos a diario en la lengua compartimos a diario la escritura en la lengua y sobre todo pues haciéndole ver a los hablantes que si es posible escribir y expresarnos en la lengua claro que sí qué curioso mira Héctor a mí eh por el contrario eh eh yo pues gracias a gente como tú empecé primero a a leer en Diyazá y a escribir un poco en Diyazá creo que escribo mejor de lo que hablo contrario a mi madre que ella habla y no sabe escribir no son literacidades diferentes que obviamente pues nos invitan a repensarnos también de formas diferentes lo que implica este una lengua y su escritura y sus posibilidades no el diálogo oral la transmisión oral de la misma o la lectura de de letras tan tan bellas como las que han emergido en Juchitán y en otros pueblos de nuestra región Héctor algo que a mí me llama mucho la atención de tu trabajo es el uso que haces de las nuevas tecnologías por decirlo de alguna manera de las plataformas específicamente tú usas Classroom para subir todas tus clases con tus estudiantes eres muy activo en TikTok Instagram Facebook para subir poesías nuevas palabras haces tú los mismos diseños quisiera saber qué tan complicado fue para ti empezar a hacer uso de todas estas herramientas para la revitalización lingüística o por el contrario qué tan fácil fue cómo fue el proceso de aprendizaje de la digitalización de para tu proyecto de revitalización lingüística muy bien primero este pues no no sabía nada sobre plataformas digitales incluso sobre sobre diseñar como mis contenidos pero cuando se tiene cuando hay un sueño que cumplir pues uno se esfuerza por por aprender de aquí por allá obviamente no he llevado un curso profesional de diseño de en este caso de manejo de redes sociales pero obviamente pues tenemos la posibilidad la oportunidad de aprender de un vídeo de youtube es personajes que siempre inspiran y que siempre comparten y fue que me di cuenta que había muchos emprendimientos no o también me di cuenta que se hacían muchas cosas al enseñar inglés y me inspiraban mucho ver esos contenidos que enseñaban inglés y fue ahí que quise como hacer algo similar con con el Diyazda no entonces fue como ver que que traían los contenidos que enseñaban en inglés cómo hacían los vídeos más atractivos y fue que poco a poco pues investigar no no te miento descubría yo herramientas que ni siquiera yo sabía en una charla con amigos no y mira yo diseñé esto desde desde esta plataforma y ya fue que las busqué empecé a diseñar cada que abre un curso cada dos meses siempre estoy actualizando mi material porque pues siempre hay algo que mejorar y a veces me río de mis materiales de hace hace 23 años porque pues eran no había un trabajo profesional no y obviamente ahorita pues ya sí y pues también pues pago algunas suscripciones para utilizar algunas plataformas de edición que pues en este caso las suscripciones pues las puedo financiar a través de mi trabajo en ese caso de mis clases puedo invertir no en la profesionalización y también este pues estar activo en redes porque me di cuenta que pues muchos de nosotros de dos mil uno para acá bueno yo soy dos mil uno de dos mil para acá pues ya estábamos activos sobre todo en tiktok en instagram y fue que empecé a abrir páginas y empecé a subir contenido y me di cuenta que mucha gente de mi edad pues le interesaban entonces fue un proceso de llevamos ya tres años de de ahorita pues he tomado algunos cursos no en internet de pagó algunos cursos entonces es como pero siento que fue les digo siempre había un sueño y se disfrutó mucho el proceso no hubo dificultades y ahorita pues que estamos acá pues nos sentimos un poco más cómodos porque pues ya tenemos experiencia de poder crear contenido y poder compartir a través de redes me llama la atención héctor perdón si interrumpo el hecho de que eres un hombre muy joven que es este de la generación de del siglo 21 y el hecho de tu interés precisamente por esta causa que me parece muy interesante y fusionar ese interés ese amor a lo que eres de donde vienes y junto con la tecnología esta fusión es maravillosa no es un poder impresionante para precisar y lo que dices de que muchas personas interesadas en 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 este tema y son jóvenes son tus amigos lo más bonito también del trabajo de éctor es que justamente muchos de sus estudiantes son inclusive de su edad o más jóvenes no y y ver a estos jóvenes entusiasmados por aprender su lengua a través de las redes compartir conocimientos la añoranza por el pueblo su cultura y la revitalización da mucha esperanza a mí me da mucha esperanza sobre el futuro de lo que es ser indígena diyas es hablar la lengua diyasá y ser un vinizá joven moderno quisiera preguntarle justamente a héctor qué piensa qué cosa es ser un joven zapoteco este moderno que que cuál es digamos la actualidad y el futuro de los jóvenes vinizá pues puedo compartir que hay en mi pueblo que tú ya ha tenido la oportunidad de conocer allá no es necesario decirle a la gente hoy hay que hablar la lengua no hay que valorar nuestra cultura enseñar la lengua porque la gente ya lo traen las venas no la gente sabe que primero es la lengua y después el español ahí en mi pueblo pero obviamente acá en cuchistán como siempre fue una ciudad de paso desde tiempos hace muchos muchísimos años pues ha habido mucha influencia no muchos y muchas generaciones que tuvieron la oportunidad de estudiar a la ciudad de méxico incluso en el extranjero pues siempre traían estas ideas occidentales no el español el inglés el francés querían como que imponer no que eran como lenguas muy cool es de aprender y y si en cuchistán pues pasó esto no la globalización no que afectó muchísimo pero te digo allá en el pueblo pues no es necesario y muchos por ejemplo muchos de mis compañeros con los cuales de la primaria ahorita están en la ciudad de méxico en guadalajara en monterrey estudiando una carrera y ahí hablan la lengua en la universidad lo comparten cuando publican un post en redes lo publican en billazada y es muy padre no porque te digo ahí en el pueblo no tienes que decir a la gente sobre la importancia de sus lenguas la gente sabe no a pesar de que es un pueblo que pues apenas están saliendo generaciones que están teniendo la oportunidad de estudiar pues es un pueblo que los hombres se dedican a la construcción y la mayoría de muchos de las mujeres o de las amas de casa se dedican a hacer tortilla de horno entonces este pues me siento muy muy alegre de de poder ser un joven zapoteca de de venir de ese pueblo y sobre todo pues trato de mostrarlo en las redes no cuando siempre sube una historia no hablando en zapoteco y y a mucha gente le interesa y créeme créeme que esos post han han atraído a más jóvenes oye yo quiero hablar esa lengua no mi abuelo lo hablaba yo quiero y se comenten al curso y empiezan a tomar clases entonces todo lo que puede ser una historia de instagram no un post un tiktok no ver a alguien está hablando y no sentir pena no o sea tener al ser un chico de 23 años y pues no no sentir pena no entonces incluso he estado viajando y grabó un poema no en la ciudad de méxico aquella vez fui fui a león fue a pachuca y grabó poemas en el centro de las ciudades y los publicó no y la gente así de mira comparte su lengua así sin que le dé pena no y pues obviamente pues ya no nos va a dar pena y sabemos que pues eso ha inspirado te digo a que otros a través de las redes sociales vean que que pues es muy padre también reivindicar nuestras lenguas y se han unido y créeme que también he hecho amigos con las que no me llevaba gracias a la lengua no la lengua te unió la lengua oye nos debes la poesía ya 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 este cómo se llama hemos avanzado en la conversación pero nos debes algo de tu poesía no sé si el automático esté de acuerdo por supuesto yo esté que nos comparta en este entonces tengo tengo un poema muy especial que escribí en estos días me gustaría porque también tengo mis poemas favoritos pero me gustaría compartir ese poema porque pues está lo que estamos pasando pues aquí al sur del país en fachita y tal vez no sea un poema hermoso de esos que me caracteriza pero sí es un compromiso que tengo como poeta el hecho de no sólo hablar de mí mismo de mis sentimientos sino también pues ser una voz de mi pueblo no de las causas sociales entonces les voy a compartir ese poema denme unos segundos y bueno este es un poema ya lo escucharán no es lo que más me caracteriza pero sí es un poema de estos qué de estos que uno escribe en este en esta disciplina de escritor no porque a pesar de que uno es joven se aplica una disciplina y pues trató de escribir un poema al día entonces crees que puede marisa obviamente primero en dichosa idea en español dicen ¿qué le dice? de los que dicen y 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 La lluvia de mariposas ha venido a vivir en el vientre de mi corazón, en la jícara de mi pensamiento, porque el toro de la violencia se ha desatado por las calles de nuestro puestán y ya nadie quiere vivir aquí. La noche se ha llenado de traumas, suplicándole al sol que demore otro rato su estancia en la tierra, porque la oscuridad se ha convertido en el escenario más predilecto de la muerte y sus paseos destructivos. Vengan, vengan, les abro aunque sea el paraíso de mi corazón, aunque sea el infierno de mis pensamientos. Qué belleza, me encantó y me encantó el zapoteco. Se me hace que me voy a inscribir a tu taller. Con gusto, aquí lo esperamos con mucha alegría. Y Sheppeli, Héctor, entiendo que esto reflexiona justamente sobre la lamentable violencia que está pasando en nuestra región, Juchitán y algunos lamentables hechos como el asesinato de este gran joven rapero reciente, que fue también un gran promotor de la lengua zapoteca en rap y muchos otros. Entonces, justo reflexionar de eso con la fuerza de la poesía es algo que tiene un valor muy, muy grande, no solo lo estético, sino también lo social. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensarnos desde ahí. También me gustaría preguntarte ahora un reto con el que estamos lidiando, que es justamente también una ayuda el traductor de Zapoteco que se estrenó hace ya como un par de meses. Me gustaría saber, uno, tu opinión acerca de ese traductor, ¿no? Y dos, este traductor puede dar la base ya a la generación de, en el futuro, de una inteligencia artificial que pueda hablar en Zapoteco y que pueda, además de eso, quizás crear poesía en Zapoteco. ¿Qué opinas al respecto? Sí, súper bien. Es una buena herramienta. Ahorita, pues, está muy básico, es muy incipiente, comete muchos errores, lo normal, lo que se espera. Y algo curioso es que el traductor de Google traduce como una persona hablante, o sea, las personas hablantes, la mayoría de las personas que son hablantes, pues traducen mezclando con el español. Entonces, obviamente, una traducción profesional, pues, evita esas mezclas con el español, recuperando palabras, y pues la calidad es súper diferente, ¿no? Cuando lo hace alguien profesional. Entonces, el traductor de Google traduce mezclando con el español, obviamente. Y también, este, pero, si se dan las mejoras necesarias, yo creo que va a ser una herramienta que va a contribuir muchísimo a la enseñanza de la lengua, sobre todo, pues, a las nuevas generaciones, ¿no? Porque, pues, ya con el Internet se puede aprender. Obviamente no va a sustituir el trabajo de un maestro. Y a pesar de que, con el avance de la inteligencia artificial, quizá en algún momento sí pueda hacer una buena traducción, creo que le va a faltar algo, ¿no?, del contexto cultural, ¿no? Entonces, para agregarle ese toque a las traducciones. Y que si escriba poemas, yo creo que sí, se puede escribir poemas. Pero igual, creo que lo mejor de un poema es el toque personal, ¿no?, del autor. Al final somos humanos y creo que eso va a diferenciar la poesía que haga una inteligencia artificial. Y, pues, nosotros, ¿no?, las zapotecas, seguimos resistiendo. ¿Te imaginas llegar a escribir una poesía en Diyazá junto con la inteligencia artificial? Es decir, crear poesía zapoteca en la interacción humano-máquina. Sí, claro, obviamente, sí, sí es posible, sí es posible, pero así cosas, pero ¿quién sabe cómo va a ser? Por lo menos prefieres, prefieres seguirlas haciendo como tú las escribes hasta ahorita. Sí, prefiero, ajá, porque al final siempre, pues, compartimos cosas personales. Yo creo que si puedo hacer uso de la inteligencia artificial es para que me transcriba mis poemas, porque a veces, pues, no tenemos tiempo de transcribir, ¿no? Oye, pásalo a este documento, ¿no? Y así creo que la inteligencia artificial tiene que hacer que esos procesos, que para nosotros son un poco tardados, o sea, nos ayuden en eso, ¿no?, y no a crear, porque para eso, pues, estamos dos semanas para crear. Y, pues, la inteligencia artificial que nos ayude a lavar la ropa. Gracias, Héctor. Bueno, de mi parte, me gustaría hacerte una última pregunta, ya reiterativa, pero quisiera escucharlo de nueva cuenta. ¿Qué es para ti el futuro de los jóvenes indígenas de Inisa? ¿Cómo visualizas tú su futuro? Ah, pues, en este caso, pues, el trabajo que estamos haciendo desde acá, yo veo algo muy, muy positivo, porque, pues, cada vez los jóvenes nos estamos sensibilizando más y estamos regresando a nuestras raíces, ¿no? Tal vez es algo que suene muy cliché. En algún momento pensé que siempre era como muy reiterativo, pero sí, realmente he tenido compas que me han dicho, oye, yo quiero meterme a tu curso porque yo quiero platicar con mi abuela, con mis papás, quiero regresar a mis raíces y quiero regresarme a vivir a Pochitá, porque, pues, quiero sentir mi lengua. Y esto ha pasado porque muchos van a otras ciudades queriendo vivir en el progreso, en el futuro, pero se dan cuenta que sin una identidad cultural, pues, no son nada, ya no se pierden, no entre tanta modernidad, tanta globalización, y al final se dan cuenta que tener una identidad cultural zapoteca les llena de mucho, ¿no? Y para muchos es un sentido de vida que vale la pena compartir. Entonces, veo un panorama muy, muy positivo. Estoy seguro que la tarea es poder compartir, pues, este sueño, esta alegría, este trabajo a las nuevas generaciones para que, así como los grandes maestros que ya se fueron, que fundaron casas culturales, como el maestro Francisco Toledo, que llegaron a contribuir a nosotros, pues, queremos dejar, pues, a esta generación que cuando nosotros nos vayamos, pues, sigan haciendo esta tarea, ¿no? Dejar una huella imborrable, Héctor. Bueno, pues, por lo que a mí respecta, un placer estar en esta conversación. Me encantó y de verdad que me gustó mucho el zapoteca. Siempre lo escuchaba, pero ahorita, con la lectura que tú nos hiciste, y lo que de verdad es un encanto. Comprendo por qué jóvenes te hablan y te dicen que quieren aprender para comunicarse con sus abuelos y sus padres. Gracias, Héctor, y gracias, doctor. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Héctor. Y, pues, un abrazo hasta allá, hasta Juchitán. Que estés muy bien. ¡Skishepeli! ¡Skishepela! ¡Skishepela! El Podcast Futuros Indígenas es una producción del área de comunicación de El Colef, Centro Público con la CID, y Shkenda Lab, Laboratorio de Creatividad e Innovación Indígena Digital. ¡Hasta la próxima! ¡Skishepela!